Comenzar a jugar a Adrenaline XL Online Game es fácil. Solo tienes que registrarte y ya puedes comenzar a jugar. Registrarse es simple. Solo debes seguir estos pasos. Tienes que ir a www.adrenalineliga.bbva.es y clicar en Online Game. Como todavía no te has registrado, debes hacerlo. Clica en este enlace dentro del recuadro de registro y pon los siguientes datos. E-mail. Aquí has de poner tu e-mail. Contraseña. Recuerda que tienes que validar tu contraseña en la siguiente casilla. Nombre. Pon tu nombre. Apellido. Aquí tus apellidos. Fecha de nacimiento. Pon tu fecha de nacimiento. Separa el día, mes y año con un guión. E-mail de tu padre o tutor legal. Este apartado solo lo has de rellenar si eres menor de 14 años. Dirección. Pon la dirección donde quieres que se envíen los premios si ganas alguno de los concursos. Ciudad. País. Código postal. Has de leer y aceptar las condiciones generales. Has de leer y autorizar a Panini para utilizar tus datos. Listo. Ahora, clica el botón Crear cuenta. Confirma que los datos están correctos clicando nuevamente en Crear cuenta. Tu cuenta ha sido creada como se indica en esta pantalla y se te ha enviado un e-mail a tu dirección de correo registrada. Ahora, accede a la bandeja de entrada de tu correo. Deberías haber recibido un e-mail de confirmación. Si al cabo de unos minutos no te ha llegado el e-mail, búscalo en Correo no deseado. Has de leer el e-mail y clicar en el enlace superior para confirmar el registro. Te aparece esta pantalla donde se confirma tu registro. Si eres menor de 14 años, tus padres recibirán un e-mail para que acepten la solicitud de registro. Una vez la lean, han de aprobarla clicando el link de aprobación. En la sección de Online Game, pon tu e-mail y contraseña para iniciar la sesión. Una vez lo has hecho, tu e-mail aparecerá en el recuadro. Ahora, solo debes clicar en el cuadro amarillo. Haz clic para jugar y coleccionar. El juego se cargará en unos segundos. ¡Estás dentro! ¿Has visto qué fácil es? Ahora, ya puedes poner el nombre de tu equipo y el de tu equipo preferido. ¡Ya puedes jugar a Adrenaline XL Online Game! ¡Diviértete!